Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección Recreo. Nomi, ¿qué tal esas empanadas de atún de vigilia? Espectaculares. ¿Te les van a contar cómo las hicimos? Eran medio morrón, una cebolla, un poco de verdeo, todo eso picado, un par de huevos duros. Esto les estoy diciendo para dos empanadas. Dos latas de atún. Dos latas de atún de las chiquitas. De la chica esa, de la campa, campa esa. Sí, esa. Entonces, el morrón, cebolla, verdeo, aceitunas negras, una docena de aceitunas negras picaditas, dos huevos duros también picados, todo rehogado en aceite de oliva. Y no sé qué ingrediente secreto le puso Dimarco. Le puse un rocoto, ellos lo dicen rocoto, nosotros acá decimos locoto, que es un ají tremendo que me trajo Mario Segarra de allá del Perú. Le puse crema también de eso. Acá se puede suplantar por un poco de ají picante molido. Miren cómo quedan las empanadas. Le pusimos también ahí arriba un poco de azúcar para que tengan presencia y corten un poquito el ácido de todas estas carajadas que no me lo hiciera, dijo. Bueno muchachos, anímense a la cocina. Viene con todo. ¿Y con qué cortaste? Sí, con el Oquinel 12. Imposible no cortar bien con esta maravilla que es una locura de cuchillo. Bueno, le hacemos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección Recreo y que tengan todos una muy pero muy feliz Pascua. Voy a ver si lo puedo sacar mañana, o sea hoy es viernes santo mañana, sábado de gloria, vamos a sacar estas empanadas. Un gran abrazo. Un gran abrazo.